¿Está jabando? Muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Robiasca Yo soy Chajota Y, eh, acabamos de follar ¡Maricas de merda! ¡Maricas de merda! A ver, ¿qué le pasa a la puta gente que le exige a llamar a un julio LGTBI o un julio high? De verdad, ¿fai falta seguir viviendo en un puto 2003? Ya no faremos dos que digo día de la mujer trabajadora Pero, a ver, yo creo que yo tengo una razón ¿Puede ser el acampamento del varón homosexual de la atención de los colectivos LGTBI? Por el privilegio masculino Puede ser, creo que sí Creo que todos estamos al tanto de cómo Os individuos no normativos, especialmente os homens e mulleres homosexuales, deberían de comportarse Con maneras contra eso de su género Ser así, motos graciosos, motos chistosos, festivos, lúdicos, e así, ¿verdad? E avergoñándose de su existencia Ué, Madrid, World Pride, juta, motos, festa, motos min I am living my true self, para de surjarme, eu puedo ser quien queira ser A ver, a ver, vamos a ponernos científicos A ver, ¿cuáles son las características esenciales del varón homosexual? ¿Es un hombre? A ver, técnicamente no, porque es maricón, pero dejémoslo así Tenemos así muy bien interiorizadas todas las características humanas que son para unos y para otros, ¿no? Mucho estilo, muy creativos, muy sensibles, porque son cosas de chicas Es así un poco bitchy y shady, pero bellísimas personas, y muchas buenas personas Cuando hablamos del colectivo LGBTI, debe de hablar como un colectivo por razones obvias Bringing up the community, reivindicándose a ser tratadas como personas, y así, toda esa mierda Pero mirando al varón homosexual, llegamos a un punto identitario muy interesante ¡Qué bien, güey! ¡Jazz, jazz! ¡Jazz Queen! Manila es mi favorito Hay muchas maricas que no tienen que hacer ellos, pobres ¡Nótase allí! ¡Nótase allí! ¡Nótase allí de longe! Que son del culo del pepino, que son gallas, todos ellos así, no hay que hacer Pero después tenemos esos individuos que son pasábeis ¿Qué pasa? Pasan como personas normales Como van a meter al normativo ¡Uh! ¡Un hombre! ¡Home! ¡Uh! ¡Uh! Pero un hombre de verdad, ¿eh? Que a ninguén se le ocurre a decir lo contrario ¿Qué piensas? Que por ser maricón no son tan hombre también ¡Uh! ¡Home, motos! Pero mejor aún, cuando intento emular los ideales de masculinidad De heteronormativa que llevan besándome y discriminándome toda la vida A ver, voy a empezar quitándome así el rubio latino Voy a empezar a ir así a allí a hacer crossfit Porque es muy saludable, le tengo así fotos para Instagram Y dime así, motos tocho, poñereo, porque motos fuerte, hombre Y así, ponerme así tocho como los 300 culturistas maricos que llegan a Instagram Y así, déjame así un poco, así bajar un poco así a vos así ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo vas a hablar así? ¡Jarabe! Como los hombres tal Que así no se me nota mucho, ¿no? Así mejor, ¿verdad? Así no se me nota, ¿verdad? ¡Maricón, último! A ver, tampoco hay que criminalizar a gente por intentar evitar las condiciones discriminatorias de su propia identidad O sí A ver, es una postura pragmática Y eso sí, quítome de males desvinculándome así de gente turbia, así lesbiana Gente que ten piola de pontetas y así, por callar a eso Just work, mamá, yes Porque claro, puedo acceder visualmente y socialmente a imagen de la identidad opresora Y después avergoñarme de mi deseo Porque es gracioso que los derechos que tengo fueron accedidos por gente de mi colectivo Que yo se repudio por no poder acceder a normalidades que yo ostento ¡Eh, puto maricón, que te den por el culo! Pues ¿sabes qué, puto analfabeto? Que te gusta que te den por el culo Tiene más que ver con razones anatómicas y fisiológicas que actúan sexualidades Cante, que le hemos quitado la etiqueta ¿Sabéis por qué le quitamos la etiqueta? Porque la etiqueta había un puño así Y ponía fist No hay cosa que me dé más coquelfisting ¿Se podría decir que respeto a las personas que lo hacen? Respetamos a las hijas de puta viciosas que les gusta que le metan brazos por el ojete Ousecha, rince de mí por las prácticas sexuales asociadas a mi colectivo Pero a mí me parece moralmente reprochable y todos los que a mí no me cunden ¡Ajá! Es que ¿quién es ese tipo tal? No sé qué Ah, somos campis de gym, tal, no sé qué Somos así, vamos allí juntos, tal Somos así, amigos, tal, no sé qué Pero después dime que me cae cuando llego por el culo Puta gente chunga, puta enferma Enferma chunga, chunga, chunga Ah, chao, chao, sí, apures No son marica Chao Es muy macho, es masculino, masculino Oh, masculinidad, más formas Confía sin círculo, me puse Y paro no sé tengo más No sé qué